Aleluya, Santo es el Señor, al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo, cuando dan otro fuerte aplauso al Señor con vida, Aleluya, Santo es el Señor, vaya buscando en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 16, Aleluya, verso 16, Mateo 16, verso 16, en adelante, al nombre de Cristo, a su nombre, soy su hermano Steven Javier Pérez, me siento contento de estar aquí con ustedes, gozándome en el Señor, Aleluya, y damos gloria a Dios por la guerrera que nos extiende la invitación a este lugar, Aleluya, estuve una vez por acá, dejé a un guerrero que predicara, no pude predicar, Aleluya, estaba hecho trizas, pero estamos acá, venimos a hacer represalia, y a descubrarnos esa que debíamos sacar, Amén, Santo es el Señor, ¿cuánto quieren que Dios bendiga a la pastora? ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a la pastora? Aleluya, que Dios también bendiga a los pastores que están en medio nuestro, Aleluya, me acompaña mi amada esposa Ridenia Amador, también nuestra hermana Yasmin, nuestra hermana Marquian, Aleluya, nuestro hermano Wailin Montero, ¿cuánto quieren que el Señor le bendiga a ellos? Aleluya, que Dios bendiga también a la familia de nuestro hermano Natanael, y que Dios bendiga también a nuestro hermano Joel y al remanente que le acompaña, Dios bendiga a los guerreros también de Najayo, ¿cuánto quieren que el Señor bendiga a su iglesia? ¿Cuánto quieren que el Señor bendiga a su iglesia? Si hay alguno más por ahí que se me escapa, Dios le bendiga de manera especial, Amén, Santo es el Señor, Dios bendiga a los ujieres, Dios bendiga, a mí me gusta, ¿sabes? decir una sola cosa, hoy es que me siento como, estoy medio contento que estoy saludando, pero yo para abarcarlo a todos, yo digo, Dios bendiga a la iglesia que se va con Cristo, ahí ya, ahí entran todos los que están viviendo para el Señor, que Dios bendiga a la iglesia que se va con Cristo, ¿cuánto dicen a Amén? Que Dios bendiga a los músicos, que Dios bendiga al sonidista, que Dios bendiga a los amigos, Mateo 16, 16, ¿cuánto lo tienen? Me congrego en la iglesia Hebreos 13, 8, mi pastor, bienvenido Martínez, al junto de su esposa Evelyn Montero de Martínez, me han tocado unos pastores de Dios que si lo hubiesen podido escoger en otro tiempo, lo volvería a escoger a ellos, para mí ellos son los mejores pastores del universo entero, dígalo mismo usted de los suyos, ¿cuántos están aquí todavía? Amén, sonidita un poquito de brillo, ahí está bien por un chingo más de brillo, ahí lo hago, gloria a papá, Mateo 16, 16, leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatases en la tierra será desatado en los cielos, Amén. Levante su mano y dele gloria a Dios por su palabra, Padre, gracia, aboramos tu nombre porque tu nombre es santo, Dios, exaltado eres entre las naciones, coronado de gloria está Dios de los cielos, Padre, en esta hora te aboramos y te bendecimos porque tú eres santo, en esta hora yo te pido que te muevas con poder, con gloria, con autoridad, rompe cadenas, síguete moviendo como desde el principio de esta actividad, Dios de los cielos, que cualquier cosa que quiera moverse que no sea tuya, sea derribado en el nombre de Jesús de Nazaret, avergüenza al diablo en esta hora, puede alguien abrir su boca en esta hora, y aborar al Todopoderoso, que se siga Dios moviendo, que siga el Dios de los cielos estableciendo su poder, en este lugar, en esta hora, oh Señor, ahora llena con poder, oh Señor, ahora llena con autoridad, oh Señor, en el nombre de Jesús, entrego a esta iglesia, este remanente, entrego a estos hermanos que hoy están aquí, para que tú hagas tu obra Dios en ellos, para que tu poder se mueva, libertando, sanando, si alguno está endemoniado, libértalo, si alguno está enfermo, sánalo, si alguno está débil, levántalo Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy tu reino, tu espíritu santo Dios, esté moviéndose en medio nuestro, en el nombre de Jesús, entrego este escenario para ti, para que hagas conforme, a tu voluntad Dios, y a tus riquezas, en gloria, verle un fuerte aplauso al Señor, puede sentarse, aleluya, santo es el Señor, vive el eterno, amén, aleluya, en el nombre de Cristo, a su nombre, gloria, gloria al Señor, amén, las puertas, del infierno, o el infierno, no prevalecerá, gloria a papá, aleluya, quiero que diga conmigo, yo soy la iglesia, quiero que diga conmigo, yo soy la iglesia, vamos a intentarlo, un poquito más fuerte, yo soy la iglesia, ahora como estamos unidos, tópele al que está a su lado, dígale somos la iglesia, aleluya, amén, es el tema que quiero predicar, en esta hermosa noche, yo soy la iglesia, en este caso, somos la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, este título, tal vez puede ser criticado, aleluya, y atacado por muchas personas, pero la iglesia, según el libro de Apocalipsis, es catalogada, y definida como la novia de Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, en este caso, estamos diciendo, de que somos la novia de Cristo, y Cristo dijo que, aleluya, Él se iría, pero que volvería, y dijo que su regreso sería breve, por lo tanto, para nosotros, en tiempo humano, hemos catalogado, estos dos mil veinte y pico de años, que han pasado, como mucho tiempo, tanto que esto ha sido motivo, a que muchas personas abandonen su fe, y muchas personas mueran, y otros que estaban de pie, poco a poco, han caído, y se han debilitado, sin embargo, hay una iglesia, y hay un texto bíblico, para esa iglesia, que dice, que nosotros no somos, de los que retrocedemos, para perdición, hay alguien aquí todavía, sino que hay una iglesia, que a pesar de todo, lo que pueda pasar, esa iglesia, se va a mantener de pie, la Biblia dice, muchas son, las aflicciones del gusto, pero, de todas ellas, Jehová, los librará, hay alguien aquí todavía, lo primero, que hay que sacarle, a muchos evangélicos, es la ñoñería, porque Cristo enseñó, que el camino, iba a ser difícil, y le dijo, en el mundo, tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, significa que Cristo, no estaba ocultándole a nadie, amén, la consecuencia, de seguirle, tanto así, que la Biblia, no manda a vivir, una vida piabosa, pero dice, el que quiera vivir, piabosamente, prepárese, a recibir, persecución, alguien abora al Señor aquí, santo es el Señor, el título de la iglesia, es un título, que cuando se menciona, automáticamente, levanta, una contraguerra, levanta un ataque, de las tinieblas, esto es notorio, nosotros somos luz, y esta luz opaca, las tinieblas, si en este lugar, y estas zonas alegañas, había oscuridad, anda, Sama, desde el momento, que Dios plantó, esta iglesia, y plantó, esta iglesia, más arriba, y plantó, esta iglesia, a la izquierda, más abajo, en ese momento, las tinieblas, tuvieron que abandonar, el lugar, porque donde Dios, implanta, uno ve sus talleres, uno ve sus refuerzos, allí, hay que, tiene que haber libertad, y donde Dios está, hay libertad, alguien abora a Dios aquí, entonces, estamos viviendo, aleluya, los últimos tiempos, y para mucho, esto tal vez es un juego, pero me doy cuenta, que según las señales, que están aconteciendo, bíblicamente, el tiempo, que ha de venir, y la iglesia, que se está, aleluya, manteniendo, y se está preparando, y está preparada, esa es la iglesia, que Hasatán, va a tratar de sacudir, sin embargo, habrán otros, que serán, ignorados, por la tiniebla, habrán otros, que no se va a saber, si son de parte, de Dios, o si están trabajando, para el diablo, por eso es que, el hombre bebió, lo primero, que tiene que hacer, es negarse a sí mismo, lo segundo, tratar, de no hacerle guerra, a la gente, que Dios ha llamado, oh gloria, santo es el Señor, usted tiene que saber, cuál es su rol aquí, y una de las cosas, que yo me he cuidado, y he tratado de guardar, es de nunca hacerle guerra, a un hombre, que Dios ha llamado, porque la gente, que Dios llama, no hay alma forjada, no hay alma preparada, que pueda detenerlo, que pueda atacarlo, que pueda quitarle, la vida a él, hay gente, que el mismo Dios lo llamó, y no porque hizo, asesión de personas, sino que, milesándico, sino que Dios conoce, lo que es ahora, y conoce lo que ha de venir, y hay gente, que ya vio Dios, que daban para la tarea, y cuando vio Dios, que yo daba, Dios dijo a él, lo voy a llamar, y le van, dile, por eso hay un texto, que dice, no escogiste tú a Dios, Dios te escogió a ti, oh gloria, Dios te llamó a ti, y eso le molesta al diablo, eso le duele a los demonios, que Dios te ha escogido, y la gente, que Dios escoge, esa gente, no se muere, abre esa boca, y dale gloria a Dios, malía mando, aquí más ama, necesitamos reforzar, ponle la mano en el hombro, al que te queda al lado, y dile, recibe fuerza, mi hermano, y le recibe fuerza, oh gloria, maire mondele mesandikai, ¿sabe por qué digo esto? porque el que está de pie ahora, quiere agravar la bio de verdad, y le enviaza, el que está de pie ahora, es porque no hay diablo, no hay metresa, no hay gunguna, no hay madama, no hay ah, abre mal y vas, hay, que ha podido detenerlo, yo creo que al diablo, se le están acabando a sus arcenares, se le está acabando a su armamento, ya no encuentras que hacer contigo, ya no encuentras como atacarte, tienes que decirle, me has tirado con todo, pero yo sigo aquí todavía, pero yo sigo aquí todavía, y me balusa, ¿sabe cuál sería el miedo de Satanás? que todavía tú no hayas sacado lo que Dios te entregó, para destruir las tinieblas, tú estabas haciéndole cosquillas a las tinieblas, tienes que levantarte, y sacar el armamento, la guerra, sacar todo lo que Dios te ha entregado, para que puedas detener, todo lo que no procede, de Dios, ¿hay alguien aquí? Saludos, de manera especial, que modecen, y de forma militar, a todos los que están aquí de pie, y no le hablo, a los que tienen levadura, y la levadura en Lucas 12, es escrita como hipocresía, no hablo a los que parecen cristianos, no hablo a los que andan con su Biblia, hablo a los que en verdad, lo son, es bueno andar con la Biblia, incluso voy a soltar algo aquí, no arrugues la cara, porque esto es una cosquillita, tú te vas a dar cuenta, cuando una gente esté frío, cuando tiene Biblia, y la beca para ir a la iglesia, todo el que tiene Biblia, y la beca, llega a la iglesia sin ella, porque el que está en pecado, siente vergüenza espiritual, aunque para el mundo, sea aprobado, y sea aplaudido, hay alguien aquí todavía, yo no sé si alguien puede abrir la boca, y darle gloria, al Dios de los cielos, cuando alguien tiene mal testimonio, no anda con la Biblia en el barrio, cuando alguien no se comporta como cristiano, le da vergüenza andar con la Biblia, hay cristianos malamañas, que dicen, a mí no me importa lo que digan de mí, vámonos a la Biblia, porque hay que comenzar rápido con la Biblia, ¿sabes? la Biblia dice, gloria a papá, aleluya, le digo, ¿quién dicen los hombres? que es el hijo de Dios, el mismo Cristo está preguntando, ¿qué dicen los hombres? porque a Cristo le importaba, que se vecía de él, lo que pasa es que hay muchos que dicen, a mí no me importa lo que se diga de mí, no es porque ellos murieron, es porque tienen mal testimonio, y ellos se quieren escudar, diciendo, a mí no me importa, de Jesús hablaron, sí, de Jesús hablaron, pero no había falta, no había tache en él, abre la boca y ahora vio, a Jesús lo perseguían, porque confrontaba, el sistema diabólico, el sistema fariseo, el sistema que se creía que era y no era, nada, por eso lo perseguía, alabanza al cordero, entonces, ¿qué dice la Biblia? no, tengan buen testimonio de lo de adentro, porque dentro de la iglesia hay mucho coro, dentro de la iglesia hay complincha, hay cancha en chana, hay chicas súper poderosas, hay chicas belcán, hay gente que se paga uno con otro, que se tapa pecado uno con otro, que se aplauden uno con otro, que son del coro, si se prende la mía, yo me prendo, si se prende fulano, no, si alguien me corrigió, le pongo la cara como un hipopótamo, el evangelio no es grupito, el evangelio no es cara, el evangelio es que hay que salvarnos, a la buena o a la mala, el evangelio, es que hay que dejar a los que no agrava, adiós, maluama guanacay, padre, yo siento manacua, tu ando asama, yo siento candela, hay que maluama sanda, que en boqui mando somaya sana, sabe guerrero, cuando antes de casarme, tengo en mi casa como trece reconocimientos, reconocimientos nacionales, reconocimientos internacionales, reconocimiento de la iglesia, como líder de evangelista, como presidente de los jóvenes, como líder de muchas cosas más, y en una ocasión, sentía mi propio ego, viendo todo eso, aleluya, como si fuera un cadete, esos reconocimientos que en la casa, y algo me hizo preguntarme, no sé si fui yo, o no sé si fue el Espíritu Santo, me dijo, aleluya, estará Dios de acuerdo, con cada uno de esos reconocimientos, alguien puede adorar a Dios aquí todavía, estará Dios de acuerdo, con esos aplausos, con esos méritos, que te han dado los hombres, ¿sabes por qué digo esto? Porque hay gente que solamente son aplaudidos por los hombres, pero delante de Dios están descalificados, y por eso vine a hablarle a los que en verdad los son, trata de ver que lo que la gente te diga, el padre primero lo diga, hay gente, hay gente que va a negar, lo que Dios ha depositado en ti, pero cuando alguien humano, quiere negar lo que le entrega, el cielo se abre, y grita, ese es mi hijo amado, en quien yo me compro, levanta la mano y adora, rebasama, el mismo cielo va a testificar, de la gente que Dios llamó, teca de estar buscando aplausos humanos, teca de estar buscando que la gente reconozca, lo que Dios te ha dado, a Cristo nadie lo reconocía, pero endemoniado de Gadara, cuando lo vio, dijo, ¡he ahí! el hijo del Dios, levante esa mano, ¡oh gloria! aquí hay gente que el mismo cielo testifica de ellos, el mismo padre dice, ¡es mi sielva! el mismo padre le dice, tú no lo has considerado, le estás atacando, le has quitado todo, le has quemado todo, le has dañado todo, le has tocado a los hijos, mira a ver si ya le saca la mano, maiza o gloria, alguien tiene que abrir esa boca, ¿sabe? va a andar revesenda aquí más, padre yo siento a Dios aquí, mauanenina jamazanda, alguien tiene que aborar al todopoderoso, y darle gloria, alguien tiene que darle gloria a él, escúchame bien, el ministerio tuyo, a veces, no es que la gente no lo ve, por más sorprendido que estén, no aplauden, porque nuestra lucha, Efesios 6, 10, dice, fortalezcanse en el Señor, y en el poder de su fuerza, dice, vístanse de todas las almas puras de Dios, para que puedan estar firmes, cuando todo acabe, ese es el texto que me gusta, no dice que te fortalezca, dice que cuando todo acabe, tú puedes estar firme, porque que hay gente que nada más se prende en enero, hay gente que el día, están esperando el 31 de diciembre, para volver a llorar, para volver a moquear, para volver a lagrimear, y dice, voy a comenzar desde cero, tú lo que tienes que examinarte día a día, no son los 31 de diciembre, es día a día, que tú tienes que ver, si verdaderamente estás aquí en la fe, y pregúntele al apóstol Pablo, ¿no se conocen ustedes? Pablo dice, si se conoce, por eso examínense, no esperen que venga un predicador, no esperen que venga un pastor de fuera, examínense ustedes, y miren a ver, si lo que están haciendo, agrava a Dios, porque a Kambilas hay, el problema es que nuestro adversario no se ve, y cuando él se le mete a uno de los nuestros, no podemos verlo a él, sino que vemos el hermano, y no hay nada más difícil, cuando una gente que tú amas, te hace daño, aquí más hay, eso es lo que más debilitamos, gente bebió en la iglesia, gente que el mismo vio, los males se cambia, y la moza may, gente que el mismo vio, lo plantó, y sabe por qué me doy cuenta, que la guerra está fuerte, porque hasta gente que yo sé que son de Dios, le he visto, Satanás lo ha tocado, y ha herido, gente bebió, y ha lastimado gente que Dios ha llamado, hasta la gente que tú sabes que te ama, se le ha metido el diablo, abre la boca, hasta la gente que tú sabes, que verdad son tuyos, no sé si estoy hablando con alguien aquí, que me entiende, hasta gente que tú sabes, que no son del diablo, tú sabes que hay gente que no, Pedro no era del diablo, y por poco de barato el proceso, no maestro, ten piedad de ti, alabanza el corte, hay gente que tú amas, que Satanás la va a usar, él no lo quiere al que está usando, él quiere a ti, te quiere a ti, porque sabe que hay peligro en ti, tú puedes, tú tienes otra óptica, tú puedes ver el mundo espiritual, ay padre, aquí hay gente que no se le escapan, los planes de las tinieblas, ellos pueden verlo, ellos saben, cuando Satanás está planeando algo, aquí hay profetas que Dios les revela en sueños, pero hay otros que Dios no tiene que revelarles, esos son videntes, esos con ver un matrimonio, dice ese matrimonio, no me da buena espina, eso, eso no viene de parte de Dios, porque hay gente que el mismo Dios ha abierto sus ojos, y ellos pueden ver aún lo que va a acontecer, y voy a hablar más claro, esa gente que pueden soñar todo, y soñando todo, Dios les muestra lo que va a acontecer, pero como están callados, y por eso hay falsos profetas en los altares, hablando cosas que Dios no ha hablado, dando conocimientos que Dios no ha permitido, entonces Dios le dice a los que le hablan, soy cobarde, tienes que hablar, tienes que soltar, la palabra que Dios le entrega, a los siervos verdaderos, y le dice, vio a muchos de sus siervos, por tu culpa, hay muchos en los altares, dramatizando profecías, utilizando psicología, para poder dar una palabra, creen que la presencia me dio lágrimas, y la iglesia supuestamente se quebranta, en moco, lágrima y baba, y es un mensaje que cae en piedra, saliendo de la iglesia, olvidan el mensaje, sin embargo, muchos se preocupan, y alimentan su propio ego, diciendo, a mí no me importa, lo que diga fulano, de Cristo hablaron, porque son ignorantes, son inmaduros, contumaces, gente que convierte en libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y tienen mal testimonio, y los impíos los conocen, y le dan un cantadito, le dicen, si tú eres cristiana, yo soy pastora, yo no se lo puedo decir, porque si se lo digo yo, le tengo celo ministerial, yo no lo puedo corregir, porque si lo corrigo yo, no tengo amor, pero cuando un impío le da su tabaná, abre la boca y abora a Dios, cuando un impío le da su guay, solamente tienen que bajar la cabeza, abre la boca, porque ellos me comen a mí, porque soy cristiano, pero a un impío no le pueden responder, porque se la pueden ir, a los puños, hay alguien aquí todavía, el impío no quiere tus dones, el impío no quiere cantar como tú cantas, el impío lo que está viendo, como viven los cristianos, y tú no pareces tal cual, abre la boca, por eso las más semenas hay, por eso la Biblia dice, tengan buen testimonio, me lo vi adentro, no, dice, tengan buen testimonio, de los de afuera, porque el de afuera no apoya, el de afuera no es que sabe, cómo viven los cristianos, pero por lo menos saben, qué cosas hacen los impíos, y cuando ellos ven a un cristiano, viviendo como un impío, ellos dicen, ese es impío, ese es igual que nosotros, y entiéndase, no es que haya apoyos, que el impío esté atacando, a todos los cristianos, pero, si, nosotros no podemos corregir, entonces hay que dejarlo, que esas piedras, como predican mucho, hablen, y que digan, yo, le di gracia a un demonio, esto es algo extraordinario, no me hagan un corte, y me hagan un lío con esto, pero una vez le dije a ese demonio, gracias, había un chico en San Luis, no sé si alguien de los que anda conmigo, me es testigo, había un chico en San Luis, un muchacho, que vio un buen testimonio, el bajista de la iglesia, cansado de que busque a Dios, pero no estaba en eso, era un papi rince, un muchachón, y un finito, hermosito, tú sabes, moño muerto y todo, y cuando él está ahí nada, un día se manifiesta una muchacha endemoniada, con salta malta a la colorada, y cuando él va a decir que a reprenderlo, porque es el bajista de la iglesia, crees que tiene unción, crees que cuando él toca, los demonios caen por tierra, abre la boca y amor a Dios, cuando fue, cuando vio un demonio por tierra, que fue a reprenderlo, el demonio le dijo, tú no puedes reprenderme, tú tienes que meterte más con Dios, y cuando él le dijo así al demonio, el demonio le dijo así, el muchacho al otro día, se embaló para el monte de San Luis, y se metió tres días de ayuno corrido, y el pastor dijo, gracias a ese demonio, que logró lo que yo no he podido, lograr, abre la boca y amor a, tú sabes que hay vergüenza, que Dios la va a permitir, y es para que tú te acerques a él, bendito el proceso que te acercó a Dios, bendita la prueba que te hizo buscar a Dios, bendita la prueba que te hizo acercarte a Dios, bendita la deuda que te hizo orar, bendito el problema que te hizo, acercarte a Dios, alguien tiene que adorar, alguien tiene que adorar, hay gente que cree que es el diablo, no es el diablo, es Dios permitiendo el proceso, para que lo busque, para que te acerque a él, deja la ñoñería y comienza a amar a Dios, bendita la prueba, que te acercó a Dios, Dios, pero anda, hay que tener buen testimonio de los de afuera, sin embargo, sin embargo, Cristo le dice, los de afuera pueden opinar, porque no me conocen, por eso algunos dicen que yo soy Elías, y otros dicen que yo soy Juan el Bautista, tú sabes que hay gente que no se junta contigo, no porque te conoce, sino porque alguien les mintió sobre ti, y hay gente que son enemigos tuyos, sin tú nunca hacerle nada, y eso, y eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con una gente, que en secreto te odia, y no se te puede declarar, porque sabes que no puede detenerse, y pone a otras que te dañen a ti, porque él sabe que ni él, ni el diablo, ni las puertas del infierno, pueden detener al que Dios llamó, entonces, hay gente que no puede detenerte, pero va a programar otro, va a programar otro, para que te detengas, abre la boca, tú no puedes detenerte por comentarios, tú no puedes detenerte por lo que otro piense, tú no puedes detenerte por lo que otro diga, tú tienes que saber que Dios te llamó, y solo por él llamarte, va a causar guerra, Padre gracias, le dije de Cristo, como yo le digo, los míos, quien yo soy, por eso, a mí me han traicionado muchas personas, y muchas personas me han atacado, y me han herido la verdad, pero siempre fuerte, yo siempre estoy fuerte, a mí no me importa, lo que puedan decir, si yo estoy bien, yo me alegro, Mateo 5, 12, 11, si hablan cualquier cosa, en lo que yo sé, que no es así, si es así, me arrepiento, ¿cuántos están aquí todavía? si es así, cambio la manera, si es así, me arreglo, abre la boca y abora, si, si es así, me arrepiento, si no es así, me quedo quieto, pero, Jesús le dijo, olvídate de lo que dicen los demás, yo quiero saber, ¿qué dicen ustedes? mírame barón, yo no lloro, yo lloré cuando murió mi madre, pero, en estos días, se me viró un muchacho, que, yo lo enseñé, hasta como se orina, se me rebeló, me puse a llorar, y por qué, porque es mío, y aquí hay gente, ñoño, que dicen, me traicionó, quien menos yo pensaba, pero, por eso se llama traición, porque eres una gente, que tú no le esperas, si te traiciona el vecino, y a ti no te importa, porque tú no le has dado nada, a ti te duele, cuando el diablo, se le mete a uno de los tuyos, abre la boca y abora a Dios, eso es lo que a ti te duele, cuando el diablo usa gente, que han visto el proceso, que tú has pasado, y se ve que han usado el diablo, pero, ¿sabes qué? sigue peleando, sigue de pie, el diablo y sus demonios, no van a poder detenerte, ¿sabes por qué mi amado? Dios lo sabe, lo sabe el diablo, que por algo te llamó, y es maiza, y él no va a atacar gente, que no tenga nada, él va a atacar gente, que está viendo amenazas, gente que está, ay gloria a Dios, alguien está aquí todavía, alguien está aquí todavía, yo conozco gente, que pueden poner una iglesia, boca abajo, y solamente con una adoración de ellos, trastornan las tinieblas, y esa gente son peligrosas, ay, mírame, el micrófono no tiene poder, pero hay gente que Satanás, ora, y hace ayuno, para que no pasen al altar, porque cuando ellos pasan al altar, aunque no se arma un alboroto, los demonios son golpeados, anda, y vas anda, cuando ellos pasan al altar, dan la palabra que Dios les revela, Ucalía, ellos no hacen mucha bulla, ni mucha algarabía, pero Satanás, cuando a la vez que va pasando al altar, dice, franco, tiradores, ábrame, le besai, prepárense, y no la dejen pasar ahí, hay gente que tiene revelación, y la revelación es elevada, hay gente que prepara mensajes, y los mensajes se le van, son ataques, porque el diablo tiene miedo, que tú agarres ese micrófono, aquí hay mujeres predicadoras, y le dicen que no a los mensajes, ay, gloria, abasame, aquí hay gente predicadora, que Dios la quiere llevando la palabra, y ellas dicen, no me da miedo, no me da vergüenza, no, yo no sé predicar, eso es el diablo, que no te quiere ver los altares, agarra el micrófono, y dos o tres palabras, que con eso, a Dios le basta, sánda aquí más, hay alguien tiene que aborrar, yo siento la gloria de Dios aquí, a faile más ama, a cabalabalua, siento que algo brille entre la multitud, hay dones que se están activando ahora, a samaya, hay ministerio activándose ahora, es que a samaya, hay demasiada gente con dones fuertes, pero como lo va a desconocer, si no te gustan los altares, por eso Dios te llamó, porque el Dios que tú no quieres brillar, y a ti lo que te gusta, salvarte callado, y Dios dice, necesito a alguien que me ayude, abre esa boca, Dios mío, alguien tiene que aborrar a Dios, suelta el miedo, ataca las tinieblas, se están descarriando demasiado, y Dios está llamando a sus siervos, ale, Dios está llamando a su guerrero, que es lo que te pasa, dice Dios, Dios está llamando a Adán, Adán donde está, Adán donde está, donde está la guerrera que yo llamé, donde está el guerrero que yo creé, Adán, 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 Adán. 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 Se han desconectado mucha gente, a Samaya, se han desconectado mucha gente, y Dios le está diciendo, Adán, donde está, donde está mi Abana, donde está el guerrero que yo creé, donde está el que yo le di mi imagen, ay que es Samaya, tú estás viendo a que sabes, y la está dejando quieta, me tresilita, está pasando, modelando, y tú te estás quedando quieta, donde está mi sielva, dice Dios, ¿dónde está la iglesia? Siento que te recibiendo llamas, feilo, siento que te bailo, es que a mí, pablipable, pavíbala, come bolíbala, clavasa, abre esa boca, vale, gloria a Dios, hago mal y balamasa, donde están los guerreros, que agarran a Jezabel, y la tiran por la ventana, donde están los guerreros, que agarran a Santa Marta, y le pisan la cabeza, hay gente que están detenida, tú no sabes que tu guerra es con la culebra, hay varón, yo no era prostituta, pero tú eres mujer, y la mujer tiene guerra con la culebra, tú no ves que ella te hiere en el talón, ella te hiere en los pies, porque cada quien golpea de la altura donde está, por eso es que la culebra hiere a la mujer en el talón, pero la mujer la hiere en la cabeza, tú eres de más de altura que la culebra, no te dejes amebrendar, no te dejes envolver los pies de saraconda, fluye tu ministerio, avive el fuego, perdón de Dios, que hay, oh my God, yo siento a Dios, avive el fuego, aquí hay gente de candela, aquí hay gente de Dios, gente que Dios lo llamó a predicar la santidad, y están callados, ¿tienen miedo de hablar la palabra? Se va a prender en fuego tu boca, ¿se va a prender en fuego tu boca? ¿se va a prender en fuego tu boca? O habla la buena, o habla la mala, o suelta mi palabra, o la suelta. ¡Pabre, gracias! ¡Pabre, gracias! ¡Pabre, gracias! ¡Pabre, gracias! ¡Anda! ¡Lama y sama! Hay gente que va a comenzar a sentir mareo, aquí, ¿sabes? Hasta Mayamba calle, hay gente que va a comenzar a sentir mareo, porque hay fuerzas negativas, que la vamos a sacar, le vamos a chupar venenos que tienen el cuerpo, alanda y sa, hay gente que se está sintiendo débil, tienen más de dos meses que no pueden orar tranquilos, ala y a, estás envenenado, y hoy me está revelando Dios que va a sacar venenos de aquí, va a sacar debilidades que se han estado metiendo, a Camila Maso y Manacu Tanaya, hay que ser rebalabaluá, hay que serrá, hay que serrá, hay que serrá a Samaya, que no entren los labrones, que no entren los aldiabores, nadie se mete a una casa, si primero no ata al hombre fuerte, podrán salir demonios, podrán salir gobernadores, podrán salir principados, podrán salir hueste de maldad, pero las puertas mismas del infierno, no van a prevalecer, no van a soportar, la iglesia de Cristo. Cristo dice, yo quiero saber que ustedes dicen, quien yo soy, que dicen ustedes, porque hay muchas personas que hablan bien de los predicadores de fuera, hablan bien de el anciano, hablan bien de fulano, pero cuando predica uno de su misma iglesia, no le hacen caso, comienzan a salir para afuera, galtarse sus dos, comienzan a salir para afuera, está hablando en la misma iglesia, chateando, en la misma iglesia, masticando chicles, y esto parecería que es trivial, pero no lo es el respeto hacia Dios, hay que mantenerlo siempre, y la santidad se perfecciona, en el temor que le tengamos a Dios, por eso hay gente tan mundano, porque no temen a Dios, hacen lo que le da la gana, alabanza al cordero, porque el temor de Dios no está en ellos, y el principio de la sabiduría, según Proverbio 1.7, es el temor de Jehová, mientras más temor tú le tienes a Dios, vas a ver muchas cosas que son malas, aunque mucha gente digan que no, porque el principio de ser sabio, es temer a Jehová, y muchos profesando hacerse sabios, se hicieron necios, por eso Dios le entregó espíritu de confusión, para que no crean a la verdad, sino que se han entregado al error, y a la mentira, con tu mase, que convierten en libertiná, que la gracia bebió, Judas 1.4, hombres impíos, que han entrado a la iglesia, para pervertir el evangelio, que son impíos, abre la boca y adora. ¿Qué dice Pedro? Pedro, por B primera, porque Pedro, mi sierva, nunca entendió una cosa espiritual, una sola, en una ocasión, está Jesús predicando, el que no tenga espada, venda su abrigo y cumple una, ve Pedro dos cuchillos en mesa, cuando ve eso, se le pega, mira mal a Juan, se suelta los cuchillos, le dice a Jesús, maestro, aquí hay dos puñales, Jesús es muy paciente, pero ese día ya Pedro lo tenía, parece cansado, le dijo, se acabó el mensaje, recoja a todo el mundo, y déjenme quieto, hasta cuando voy a tener que, que soportarlo, y salió por ahí, porque en Amai San, no hay algo más terrible, cuando tú le estés explicando, algo espiritual, a una gente carnal, el carnal no entiende, el carnal piensa para las carnes, pero el espiritual, piensa para el espíritu, Maizan, por eso es que hay gente, que nunca va a entender, lo espiritual, porque mientras ellos tengan ojos, o amén humano, y estén enfocados, en su carne, ellos nunca van a poder, agravar a Dios, abre la boca, y amor a papá, hay alguien que puede, y amor a la Dios, la Biblia dice, que el ocuparse, de la carne, es, muerte, hay muchos, que están muertos, dentro de la iglesia, muertos, porque se ocuparon, de su carne, mujeres, que le importa más, como tienen el trasero, que los que saben de Biblia, compran una faldita, que ciñe todo su cuerpo, porque ese es su objetivo, compran un vestidito de goma, se ciñen todo el cuerpo, y se miran en el espejo, porque ella, todavía no ha muerto, a la carne, a ella le gustan, los piropos, que le digan, adiós mami, adiós rompepecuesos, adiós mega viva, adiós sierva, y todo eso es tuyo, sierva ven, montate, en este montor, que yo te llevo, donde tú quieras, sierva, pero por usted, yo me convierto, a eso es lo que le gusta, chivirica, dentro de la iglesia, culebrita, dentro de la iglesia, que se han querido, disfrazada de cristiana, pero la carne revela, que todavía son, carnales, levanta la mano, y adiós, y adiós, hay gente que no puede, abrir la boca, será que aquí hay de esa, abre la boca, y adora, siervita, provocadora, que andan provocando, a la sibia, al marido ajeno, andan en una mini faldita, con rajado, que le enseñan la madre, el padre, el nieto, el sobrino, y todos los ancestros, alabe la gloria, alguien tiene que adorar a Dios, alguien tiene que adorar a Dios, el espejo es su enemiga, el espejo le dice, estás vieja, estás cascababa, la familia la tiene en sus sobras, tú dejes que te convertiste, te abandonás, parece una vieja, te estás poniendo gorda, esa falda te hace ver rara, aprende a escuchar la voz del diablo, como Cristo descubrió al diablo, a través de Pedro, le dijo, porque pones la mirada, en las cosas de la tierra, así se descubre al diablo, el que anda enfocando en la tierra, sí, pero una mano de las mujeres, hay uno Ricky Martin, dentro de la iglesia, con uno pantalón y apretado, enseñando el mondonguito de pollo, abre la boca y abore a Dios, apretadito, se creen ministros, se creen evangelistas, y los que son es sensuales, dominados por Anaís a pie, dominados por el diablo, dominados por Satanás, hombres afeminados, pintándose las uñas de que usted natural, hombres que patinase un selfie, se lamben los labios, son sensuales, están embestresados, están endemoniados, demoniados, pero mientras quede uno de nosotros con vida, la guerra contra el diablo, continúa, no nos vamos a callar, no nos vamos a detener, vamos a seguir atacando, lo que no es de Dios, abre esa boca y dale gloria a Dios, se creen ministros, haciéndose recortar que los sacaron los rockeros, esa entrevista la vi yo, unos siervos con guayaditos, con rayas en la ceja, que fue, estoy hablando del hermano tuyo, del hijo tuyo, o del noviecito tuyo, dile al que está a tu lado, quite esa cara, que te ve medio sospechoso, ay gloria, dile quite esa cara, que te ve medio sospechoso, dile, alguien puede adorar, dile al que está a tu lado, ah tiene miedo, quite esa cara, hay gente que creen, que con su casco es jicotea, con sus guayaditos que tienen, van a dar miedo, no, a mí me han chocado ocho motores, dos pa' solas, en los minas, un camión de aijazo, me batió en la 27, abriéndome la mano derecha, ese golpe que tengo en la nuca, peleando con cuatro, me di con el filo de una pared, el doctor dijo, como quedo vivo, porque el cuerpo entero, se me acalambró, descanto en mi móvil, mi madre tenía un amigo, ese amigo me montó en su motor, él comenzó a calibrar, yo me caí de cabeza, y se me fue el cuero cabelludo, y no me morí, mi papá soldando, yo pisé un cable, mientras me mojaba, en el aguacero, me electrocuté, algo me agarró, el diablo dijo, se muere, Dios dijo, no se muere, abre la boca y abora, tú crees que yo le voy a tener miedo, a un varón que me mire mal, a un varón que me arruga la cara, tú crees que yo le voy a tener miedo, a alguien que me esté amenazando con la mirada, si no me mataron los motoritas, si no me mató el camión, si no me mató la electricidad, no le tengo miedo, a los que no les gusta, guardarse para mí, orinaba la sangre, literal, yo no orinaba los desechos de mi cuerpo, orinaba mi sangre, tenía las venas del corazón, las válvulas, perdón, tapadas, soplo, corazón grande, yo estaba muerto, mi papá estaba recién llegado a Miami, Estados Unidos, y mandó 100 dólares, eso no daba para ningún análisis, le pregunté a mi mamá, ¿cuántas libras de arroz quedan? quedan como dos o tres, compre esos 100 dólares para que compre de arroz, el doctor me dijo, tiene que atender lo que es peligroso, le dije, doctor, usted no me vuelve a ver a mí por aquí jamás, y él me dijo, así como tú han visto muchos, que están 7 metros bajo tierra, a mi pastor le dije, Dios me sanó los riñones, un día me dio un dolor en la iglesia, que me puse malo, me recorté las columnas, le dijo, mi pastor, ¿qué te pasa? me dijo, me duele ahí, me dijo el pastor, a mí cuando me dolían los riñones, me dolía por ahí, eso son los riñones, le dije, pastor, puede ser el hígado, puede ser el vaso, puede ser la tripa, el mondongo, las entrañas, pero no los riñones, porque Dios me sanó, de los riñones, mandé a comprar una Coca-Cola, y me la bebí, le dije, mire mi pastor, que Dios me sanó, pero levántela más, yo no ando inventando, si Dios sana, sana, si Dios liberta, liberta, si Dios cambia, cambia, si Dios abre la boca y abora, nos habla, abora, y que tienen fe, no tienen fe, nada, usan la fe como duda, varón, va hoy para San Luis, no, por fe yo voy, eso es duda, vi una entrevista, unos rockeros, por qué se hacen esas recortadas, así, por qué se pintan las uñas, por qué se visten así, por qué tocan así como locos, dijeron, porque nuestro Dios y amo, vaco, no lo exige, él quiere que nosotros, aún tocando, seamos diferentes, él quiere que aún en la forma de recortarnos, seamos diferentes, él quiere que aún vistiendo, seamos diferentes, que aún de nosotros lleguemos, ellos vean, a vaco, y estoy viendo cristianos, y pido ayuda, aún a la gente que no está de acuerdo conmigo, y con lo que predico, por favor detengan esto, ahí en San Cristóbal, hay una iglesia, hay pastores, que están permitiendo a los músicos, allá, no solamente con los que he estado predicando, músico con arete, músico al avance al cordero, con una melena de risa, y otra rapada, esto lo te digo porque lo veo, en amén, muchas, donde están los teólogos, que siempre están hablando, que saben, no saben nada, están diciendo, que hacer ese tatuaje no es malo, porque Cristo viene con un tatuaje en el muslo, que dice, el verbo bebió, abre la boca, y ahora, están utilizando, todo lo que le da la gana, y Cristo habló, ves que estos días llegaría, y algo me dice, que Cristo está cerca, porque no vendrá, sin que antes venga, la apostasía, levanta la mano, y ahora la gloria bebió, esto tiene que venir, tiene que meterse en la iglesia, y el eso no es nada, venga de estar ocupándote, para la carne, agrava bebió, que eso es lo que queda, servir a bebió, en espíritu, en alma, en cuerpo, esto no es lo que tú quieras, esto no es lo que tú entiendas, esto no es lo que te parezca, es que tú hay que hacerlo, tú no puedes andar provocando, tú sabes tus intenciones, tú conoces tus intenciones, y sabes por qué lo haces, sabes por qué lo haces, sabes por qué, tienes que tener cuidado, que si un hermano se pierde por ti, tú eres culpable, la ropa no es para que te salve, la ropa es para que muchos, no encuentren tropezaderos, con tu cuerpo, cubres tu cuerpo, y no provoques a nadie, amasanda, si tienes muchos brazos, cúbrete los brazos, guerreras, no ande enseñando los pechos, no ande poniéndote goma, que marquen todo tu cuerpo, que lo describa, tener temor, y cuidado a tu hermano, eso es el santo, eso es que amara Dios, Pablo lo dijo, si comer le molesta a mi hermano, jamás, como, alguien está, hay gente que ya rugó su cara, y no van a poder aborar más, tranquilo, que como quiera, vamos a ver la palabra, aunque pongan la cara, como un tamarindo, sabes, abre la boca y aboria Dios, eso no va a detenernos a nosotros, Dios, le decía yo a la guerrera, estaba estudiando en Ohio, y me dice un profesor, un maestro bíblico, me dice, una señora le pregunta, profesor, yo quiero que tú me digas, que tú opinas de esto varón, dice una mujer, profesor, yo puedo, inyectarme los glúteos, para tener un poco más, y que me crezcan, yo estoy diciendo, esperando que el profesor, le va a decir que, que no, el profesor le dice, claro guerrera, ese es el templo de Dios, y mientras más bonito, usted lo ponga, mucho mejor Dios, se va a sentir, hijo del diablo, eso son doctrinas de demonios, Cristo vino sin atractivo, para que no le deseemos, para que una mujer, se venga y el da, levanta la mano y ahora, para que los motoristas, le piten, abre la boca y ahora, porque son abúlteras, sensuales, ponen los hombres, abúlteras, abre la boca y ahora, gloria a Dios, una que se cree, modelito, dentro de la iglesia, se enganchan, en unos tacos, gloria a Dios, que lo que parecen, es una yegualoba, abre la boca y ahora, y comienza, el taquiti, 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 hay gente, que no puede aburrar, si tiene miedo, en bala, abre la boca, y hay alguien, la quito la vía, esa sensualidad, hay que sacarla, esos caminados raros, hay que sacarlo, esa subida, y bajar de loma, hay que sacarla, abre la boca, hay gente, que no puede aburrar, sabe, ya, no tengo que decir más nada, en cuanto a ese tema, no tengo que decir, más nada, esa es la parte sencilla, lo que hay que arreglar, para estar bien por fuera, si usted tiene la fornicación, de afuera, en usted, y en provocarla, usted es santo, tres áreas, hay que santificar, y guardarle irreprensible, espíritu, alma, y cuerpo, tenía un debate, que tal vez muchos lo vieron aquí, con un maestro mundano, y le hice una preguntita, que hasta ahora, no me la he podido responder, 1 Tessalonicense 523, y el mismo Dios de paso, santifica por completo, y todo vuestro ser, ahora describe, dos puntos, espíritu, alma y cuerpo, yo le pregunté, mi maestro, como se santifica el espíritu, no supo decirme, está bien, está bien, tal vez nadie se la sabe, como se santifica el alma, no sabe, como se santifica el cuerpo, con ropa, no, no sabe, y esas son áreas, que el pueblo de Dios, tiene que santificar, mi pastor me dijo, da un estudio aquí, de la santidad, y duré cuatro horas, con un solo texto, con un solo texto, cuatro horas, el otro domingo, lo seguimos, cuatro horas más, desglosando otro texto, y no hablamos de ropa, porque la ropa, no va en la santidad, la ropa es un complemento, que añade a algo, que es santo, y solamente he llevado palabras, pudor y modestia, y descoro, porque hay gente, que le gusta vestir, muy extravagante, que cuando ellos pasan, obligados hay que mirarlo, Pablo prohíbe, el comprar vestido, lujoso, y dice, porque gastan el dinero, en lo que no es pan, y en un debate, con uno de los que, se acicalan, y se meten, 300 mil pesos en oro, arriba, me preguntan a mí, si tú te encontras, de los arcillos, y aretes, y todas esas cosas, porque tú usas anillo, y digo, eh, o yo soy un macho de hombre, porque yo soy alto, porque soy predicador, y porque tengo la bro gruesa, y hay muchas mujeres, que le gustan los hombres así, entonces, como yo soy ajeno, ese anillo dice, yo soy ajeno, abre la boca, y adora, adiós, hay alguien aquí todavía, usted me está entendiendo, ¿sabe? y yo le vi precisamente, un cabenón, yo le dije, eh chaval, mi anillo representa, que soy ajeno, pero y esa cadena, rompecocote, que tú tienes, ¿qué significa? no significa nada, ¿qué significa? vanidad, deseo de que me vean, y si yo le doy un texto, lo va a destruir, en fracción de segundo, porque él gasta en el dinero, en lo que no es pan, usted tiene mi estado, usted me ve que yo, todos los días, pongo gente que me pide ayuda, no tengo cuarto ya, ¿me entiendes? entonces si no tengo cuarto, tengo que ponerlo en el estado, a ver si usted tiene, y le manda algo, entonces hermano, que deben tres meses de casa, yo no puedo acostarme, sabiendo que hay un hermano, que debe tres meses, si yo tengo un celular, que cuesta 50, y que venderlo, comprame uno de 10, y pagárselo al hermano, diga alguien amén aquí, que eso es lo que enseña la Biblia, si la gente aprendiera a vender, a vender lo que tiene, por ayuda de un hermano, las puertas del infierno, no van a prevalecer, contra la iglesia de Jesús, abre la voz y dele gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, entonces la pregunta sencilla sería esto, ¿por qué están gastando el dinero? en lo que no es pan, tu celular no es pan, pero tú lo necesitas para llamar y comunicarte, Dios lo ve bien, esa camisa no es pan, pero usted la necesita, fuera de lo que usted no necesita, que compra y añade, es malo, no se puede, despeguese de la vanidad, no quiera estar presentándose, aparentemente, aunque usted se ama, camine con humildad, camine con sencillez, no se presente, no ande presentándose en todo, ya nosotros no somos psicólogos, pero sabemos cuando alguien está hablando, para que sepamos lo que él hace, y no hay nada más feo que eso, cuando tú ves a alguien hablando, para que tú lo oigas, que tú nada más lo miras así de reojo, queriendo darle un trompón en la boca, porque la gente que así mismo habla, su propia gloria busca, entonces manténgase callado, no hay nada más extraordinario, que cuando alguien habla de ti, la gente dice, él, sí, él mismo, y por qué así, porque no le interesa, que la gente sepa nada, hay dones que se ativan con la humildad, tú sabías, Gloria a papá, hay dones que por la gente, por más que sea, si no tiene humildad, nunca lo va a recibir, y precisamente me refiero, al don de interpretación de lengua, ese bond es tan escaso, porque hay poca humildad, y hay demasiada soberbia, hay demasiada gente, que los que quieren ser conocidos, y los que quieren que su ministerio sea, expandido, ¿hay alguien aquí todavía? Yo quiero que tú cambies las perspectivas, que tú tienes sobre tu hermano, yo quiero que tú entiendas, que en la iglesia hay dos clases de evangélicos, hay dos clases de cristianos, los prudentes y los insensatos, hay gente que hoy pudiesen estar mal vestidos, o pudiesen estar mal en cualquier área, y no porque ellos planean estar así, sino porque lo desconozcan, lo desconocen, lo ignoran, y han orado a Dios, diciéndole llévame a tu voluntad, y Dios permite que a través de un mensaje, Dios te moldee, entonces por eso es que, no todo el que no está, como tal vez la Biblia dice, es del diablo, hay gente que está en proceso, nenau aquí, hay gente que está en proceso de santificación, y Dios lo está preparando, y lo está metiendo en las ruedas, anda la basanda, y aquí hay gente que yo sé, porque yo no llego a ninguna iglesia de Valdes, yo estoy agendando para enero del año 2023, de aquel que viene, gloria a papá, yo no es agenda lo que andamos buscando, sino que la iglesia donde Dios me permite ir, ahí Dios tiene que hacer un trabajo, en la gente que quiere irse para el cielo, yo no vine a predicarle a cualquiera iglesia, yo vine a predicarle a la iglesia de Efesios, 1 verso 3, a los que Cristo escogió, desde antes de la fundación del mundo, y los escogió, en él para que fuésemos, santos, hay gente que por más que tú le prediques, no va a ser santo, porque Dios escogió ese remanente, para que lo sea, y no que Dios dijo, usted sigue, ya no, no, sino que Dios es alfa y omega, primero y último, y antes del principio, él era, y después del final, él es, y Dios vio que llegaba más, tú sabes que ya en la eternidad de Dios, ya Dios vio quién se salva, Dios sabe guerreras, usted se salvó, se perdió, usted se salvó, se perdió, se salvó, por eso no puede rendirse, porque usted está aquí, y yo no puedo decirle, si usted se perdió, se salvó, Dios lo sabe, pero si él te dice, no te rindas, por algo es, porque si el único que salve, cuáles son los que te van a salvar, te dice, no te rindas, sigue peleando, que tú tienes que hacer, seguir peleando, porque él es que sabe si tú te salvas, y él no te va a poner aquí a sudar, si sabe que tú te vas a perder, abre la boca ya, tú me estás entendiendo, levanta la mano y amor y adiós, si él te está diciendo, sigue, entonces sigue, esto para el que está a tu lado, diles tú eres un siervo de Dios, ahora acá, mírame, díselo en serio, si tú lo conoces más, porque al que tú no conoces, le te gusta profetizar, y decirle que más allá soja, y decirle de todo, al que tú no conoces, tú lo tienes que tratar bien, pero al que tú conoces, que tú lo ves en tu iglesia, ah no varón, lo que pasa es que tú no lo conoces, ese ha caído aquí, ya en la iglesia, sí, pero yo te estoy predicando, y ustedes invitan predicadores, y ustedes no saben el expediente de ellos, ustedes no saben cuántas veces, tal vez yo estaba en disciplina, ustedes no saben si yo he fallado, si he pecado, entonces yo entiendo, que la gente que está ahí contigo, tú tienes que tenerlo en gran estima, dile al que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios, tú eres siervo de Dios, dile nos vamos a, agárralo de la mano, dile, nos vamos a salvar juntos, hay que arrebatar el reino de los cielos, agárralo por la mano, y vamos a entrar al reino de los cielos, si hay un ángel en el medio, nos lo vamos a llevar con dos, abre, abre la boca, y aborra Dios, arrabasando aquí, cuando la iglesia se une, las puertas del infierno, no pueden prevalecer, cuando hay dos o tres, que se van la mano, el infierno tiembla, agarra, lo que siento es que algo se rompió en el mundo espiritual, agarra a tu hermano, dile, nos vamos juntos para arriba, dile, nos vamos juntos para arriba, hay que arrebatar el reino de los cielos, dile mi hermano, yo no te voy a dejar aquí, aunque tú te pongas guapo conmigo, yo te voy a decir, lo que tú caminas mal, porque no te voy a dejar que te pierdas, abre la boca, abre la boca, abre la boca, yo no voy a dejar que nadie se pierda, yo voy a pelear por mi salvación, y voy a pelear por la de mi hermano, voy a pelear por la mía, y voy a pelear, abasama, abre la boca y abora, el diablo no quiere que tú te salves, el diablo no quiere que yo me salve, y te va a salvar tú, y me voy a salvar yo, alguien diga, amén, todavía no te creo, hasta más anda, todavía no te creo, prométele al que está a tu lado, prométele, prométele, dile te prometo que me voy a salvar, prométeselo, dile te prometo que voy a arrebatar el reino, prométeselo, varón, Dios es que sabe, no, Dios no sabe, Dios te dijo pelea, y no te rindas, promételo, promételo, se va lo diablo, se va lo demonio ahora, se va lo que te hace guerra, se va la tabura, se va lo diablo ahora, ale, ale, ahora, ahora se rompen los que no te dejan avanzar, ahora se rompen, ahora caen por tierra, ahora se va, ahora, se va, Piel de fuerza, diablo Piel de fuerza, Anaís Apiel Piel de fuerza, Metresilí Piel de fuerza, espíritu del diablo Piel de fuerza, debilidad Piel de fuerza, pereza Piel de fuerza, besánimo Piel de fuerza, despresión Piel de fuerza, espíritu de miedo Piel de fuerza, espíritu de suicidio Ahora, suelta a mis siervos Suelta a mis guerreros, déjalo avanzar Déjalo pelear ahora Se rompen las cadenas, se cubren Los yugos, se rompen los yugos Se rompen ahora Abazama, está la mano Amazanda, a ti que el diablo No te deja orar, ahora se rompe A ti que el diablo no te deja ayunar Se rompe ahora, a ti que el diablo Abazama, abre la boca y abora Aquí hay gente que le ha prometido Ayuno a Dios, y Dios dice Tienes que cumplir Tienes que cumplir Tienes que cumplir Levanta la mano y adora Alguien tiene que adorarlo Hay gente que no puede abrir la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca Está sanando biogastritis Está sanando biogastritis Está sanando problemas que estomacales Está sanando biogastritis Ahora san, 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 se van los diablos de enfermedad Está haciendo al médico Está haciendo al médico Y no te encuentran nada Son demonios Ale Son demonios Tienes que reprenderlos Hay un varón que está corriendo Abre paso, diablo ¡Ale! Se están prendiendo los guerreros Están devolviendo enviaciones Están devolviendo los ataques El brujo que te tiró Para vomitar la sangre El brujo que te atacó Se le van a enfermar los hijos, la familia Ojo por ojo, diente por diente Para los brujos Ojo por ojo Para los brujos Ojo por ojo Para los brujos Re, ba, lei, ba, lei Malo, vi, ma, hizo, mo Ojo por ojo Para los brujos Diente por diente Para los brujos Ama, ama Sigue moviéndolo, brazo Hay gente que no sabe Que Dios los tiene moviéndolo, brazo Y es apagando los velones De Najayo Apagando los velones Que están en Najayo En la cárcel Bra, sama, padre Lo siento, candela Que es que estoy aquí Le, fa, hice Así va, limo Mi, bailo, mi, baila Siento que hay gente Que está hablando en lengua Y está llamando al ejército Le, me, le, yo, ma, ye, ye Ale, mo, ye, mi, ole, ya, ma, huele, ya, ma Ale, yo, me, ole, a la mala Ya mala Ale, yo, me, ole, a la mala Mal Ale, ya Tú eres la iglesia Cuando la iglesia se prende Se ve el diablo Cuando la iglesia se sacude Se van los demonios Tú eres la iglesia ¡Lo van a prevalecer! ¡Lo van a prevalecer los diablos! ¡Lo van a prevalecer los diablos! ¡Lo van a prevalecer! ¡Anda la babababazandaquima! ¡Hurrabazandaquima! Fue que algo se rompió cuando activaste una palabra. ¡Ay, verdad! Donde yo leí dice que lo que yo ato en la tierra será atado en los cielos. ¡Hala, Isa! Y hay gente aquí que prometió que no se va a perder. ¡Sataná está preparando ejércitos demoníacos! ¡Que mande lo que él quiera! ¡Que salgan por la puerta del infierno! ¡Pero no van a prevalecer! ¡Oh, my God! ¡Ago y maliga! ¡Muyemoyale! ¡Ale, rabalabalo! ¡Abre! ¡Yo siento candela! ¡Abre la boca y amor a Dios! ¡Mira, esa guerrera de Boston! ¡Esa guerrera de Puerto Rico y está prendida! ¡Allá afuera también hay candela! ¡Ale! ¡Abre la boca y amor a Dios! ¡Yo ya mal y mal a Dios! ¡Yo ya mal a Dios! ¡Alguien tiene que amorarle! ¡Alguien tiene a tu lado que no puede amorar! ¡Te pégatele, vi al lado, ese bacalao! ¡Te pégatele, vi al lado, ese arenque seco! ¡Arrabazama! ¡Arrabalo a la maloada! ¡Los guerreros están aborando! ¡Los guerreros están reprendiendo! ¡Los guerreros están aborando a papá! ¡Abre la boca! ¡Reprende al diablo! ¡Se va Anaís a pie! ¡Anaís a pie levantó fuera! ¡Santa Marta la prieta, la colorá! ¡Fuera! ¡Ale! ¡Pablo! ¡Se prendieron los guerreros! ¡Tú no querías problemas, diablo! ¡Yo soy la iglesia! ¡Yo soy la iglesia! ¡Yo soy la iglesia! ¡Si no pudieron con Cristo! ¡Lo fundamentaron en la roca! ¡Y si no pudieron con Cristo! Alguien tiene que aborar a Dios, Dios mío Alguien que se ponga la mano en la cabeza, corra Alguien póngase la mano en la cabeza, ya Póngase la mano en los hombros, corra Póngase la mano en los hombros, corra Ahora póngase la mano en el estómago, corra La mano en el estómago, corra Póngase la mano en la rodilla La mano en la rodilla, corra Levante un pie y póngase la mano en la planta, por los pies Póngase la mano, parón y qué es lo que está pasando Almabura que hay que date Tú no sabes qué pleito es que tú te has metido Almabura Le faz fistos, bachazo, pita, pataca, toma Se pita, vaya, bota, 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 bota Tomala, llamala, tómala Ya, taca, tapola, taca, la mato, la bala, cala Ya, cala, bato, la cata, mala, bala Ya, la bala, corta, la bala, cata, mala Ya La La Y o va, Dios mío, pero qué es esto ¡Le vas allá! ¡Le vas allá! Ley, esa es la unción que a mí me gusta Que yo me callo, pero tú sigues aborando a Dios Esa es la unción que me agrada ¡Ava, santa! Esa es la unción que a mí me agrada Que yo me callo, pero la gente sigue aborando Eso significa que no es mueca Eso significa que no es fingido Eso significa que es unción de Dios de verdad que están sintiendo Eso significa que es candela de Dios de verdad que están sintiendo Alábalos Que nadie te calle Que nadie te diga nada ¡Ava, santa! Que nadie te calle Las puertas del infierno No te van a detener ni a ti ni a los tuyos ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Iisus! ¡Le ven delíxeme! Abre, gracias Dios Dios mío parece que está Dios aquí Es que hay gente que lo están fingiendo Es a Dios que sienten Rabazanda Tú ves, eso es lo que el diablo odia A pesar de las correcciones y de las amonestaciones Acá hay gente que no le paró a eso Acá hay gente que dice, yo me voy a salvar Oh Gloria, yo voy a arrebatar el reino Yo no soy cristiano para perderme Yo soy cristiano para salvarme Yo no malaysa Yo no vine a perder mi tiempo al evangelio Si Dios me sacó de la calle Si Dios me sacó de mi familia Fue para yo salvarme Dile al que está a tu lado Tú eres un hijo de Dios para que se explote el diablo Dile tú eres un hijo de Dios para que se explote el diablo Un rabazanda Y usted que dice que yo soy un hijo de Dios Y para mí que usted Y un hijo de Dios Y para mí que usted Un hijo de Dios para que se explote el diablo Abre la boca y abora Si acabo él está hablando mal de los hermanos Si acabo él está criticando a los hermanos Quienes dicen ustedes que yo soy un siervo El hijo de Dios para que se explote el diablo Alaba la gloria Siéntese ¡Abre la gloria! ¡Abre la gloria! Aquí hay gente que no son intérprete Pero están sintiendo como el poder de Dios lo mueve ¡Abre la gloria! ¡Abre la gloria! ¡Gracias Dios! Gracias. La Lía Mas, Nasanda, Guadamaiatando, Caizamau. Bendiga a Dios los hermanos que están allá afuera. ¿Cuándo dicen amén? Nanda, la Masanda. Me faltan dos líneas para terminar este mensaje. Te estaba hablando de Pedro antes de que se meta la candela. Te decía que Pedro nunca entendió un enigma espiritual. Y cuando Jesús le preguntó, ¿Quién yo soy? Que Pedro dice, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios Altísimo. Jesús dijo, ¡Eh! Está haciendo trampa. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro no sabía nada. No entendía un enigma espiritual. Y en el último, la última pregunta del examen. Pedro la pasa. Pedro dice, tú eres el Cristo. Escucha que tengo que decir algo fuerte aquí. Pedro dice, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios Altísimo. Jesús dice, ¡Oh! Mira. Así mismo, mi hija. Sígueme ayudando. Dice, ¡Oh! Y cuando suelta ese, ¡Oh! Dice Jesús, ¿y quién le habrá dicho esto a este hombre? ¿Por qué este hombre no pega una? Y todo el mundo está diciendo, dice, ¡Ah! Ya yo sé. ¡Eh! Mi padre te lo dijo. Porque tú no tienes coeficiente en intelecto, ni masa encefálica, ni materia grima. Tú descubrí. Los que ni los escriban, ni los fariseos, ni los abuseos han descubierto. Pero tú sabes que me gustó esto. Que Pedro tal vez en su intelecto humano falló. Pero por la revelación del Espíritu, confesó que él era el Hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo que yo quiero decirte con esto? Que no todo el mundo va a admitir que una gente que de Dios es de Dios. Tiene que tener el Espíritu de Dios. ¡Oh my God! Abre la boca y abora, papá, si puede. Hay gente que lo sabe Dios y lo sabe el diablo que son siervos de Dios. Pero le cuesta a un hermanito admitirlo. Es porque no tienen al Dios que le susurra. Es que no tienen al Dios que le habla. ¡Alábalo! Es de grande admitir la grandeza de otros. Óyeme bien. Yo no trabajo para ser el mejor de mi equipo. Tal vez ustedes no me conocen, pero Natanael, el varón, los hermanos que están acá. A veces me toca predicar con cinco predicadores. Y yo soy el último. Y cuando va a ser el primero, yo estoy como un nuevo creyente. Cuando yo no soy el predicador, yo estoy allá atrás sofocando el sonidita. Pónmele bajo, se está matando el predicador. Pónmelo un ching de brillo, un ching de media. Pónmele efecto. Cuando vaya a cantar, y vivo sofocándolo. Para que el predicador no se me mate. Y ando ahí en la guagua mía, en la yisbeta. Con tres bocinas, que yo le digo, la mata bruja. Porque ya han matado nueve brujos. Esa bocinita. Y ando con mi bocina ahí, para cuando a los soniditas se le mete el diablo. Yo le digo, tranquilo. Que yo ando siempre con 50 mil gente en la guagua. Así que, bajen el equipo. ¿Están aquí todavía o no? ¿Están aquí todavía o no? ¿Están aquí todavía o no? Mi amado, vivir para Dios es lo mejor que me ha pasado. Han habido guerras, pero ya yo lo sabía, me lo dijeron. Entonces, ¿qué hice? Me preparé. Me sigo preparando. Y me he dado cuenta que por poco abandono por una guerra que no era tan fuerte como otras que yo vencí. Entonces, ¿por qué quiero abandonar por guerras que no están tan fuertes como otras que yo vencí? Porque están atacándonos precisamente no con propiedad de fuerza. Sino que nosotros estamos demasiado flascos. Estamos muy escuálidos. Estamos muriéndonos poco a poco. Hemos dejado lo que en otro tiempo nos fortalecía. Y por eso cualquier ataque lo sentimos muy grande. No es que el ataque es muy grande. Es que tú estás muy débil. Calcula a ver si el silicio que tú hacías lo estás haciendo. Calcula a ver si la hora de oración que tenías la estás teniendo. ¿Sabes que no? Calcula a ver si en el motorcito que tú subías para allá arriba, para donde la viejita no pones y lo estás haciendo. No lo estás haciendo ya. No es que te estás muriendo. Poco a poco estás yendo. Y por eso de todo cualquier cosa te pone con la trompa como un elefante. Me voy a descarrear. ¿Por qué? Porque me critican. ¿Y para dónde te vas? Para Júpiter, para Mercurio. Porque en el mundo te van a seguir criticando. ¿Qué hagas? Madure. Madure. ¿Y cómo yo le digo a los que no lo conoce nadie todavía? Que no lo conoce nadie. Sálvense así. Mientras más conocido tú eres, más fácil tienes la oportunidad de ir al infierno. Eso es otro tema. Lo desglosamos en otra ocasión. Pero mientras más conocido tú eres, más fácil te puede ir al infierno. Porque yo tengo 16 años en el Evangelio. Y tenía 8 donde nadie me conocía ni por redes, ni por mensajes, ni por nada. ¿Sabes? Y yo vivía mi vida muy tranquila. Mi guerra era una hermanita que me tiró una puya en la iglesia. Mi guerra era que la Presidente de la Dama nunca me dio una oportunidad en dos años que voy a ser Presidente de la Dama. Esa era mi guerra. Pero después... Es una guerra. Y yo he escuchado a un hombre de Dios en el monte. Dios va, úsame o mátame. Mejor mátalo Dios. No esté pidiendo cosas que usted no sabe que Dios no le ha dado. Procure los dones espirituales. Amén. Le voy a decir esto. Tal vez no en el lugar correcto, pero lo digo. Digo, yo, si en el momento que Dios me pueda usar con una atmósfera de milagro, no es para que la gente vea el milagro, sino para yo poder llegarle a más personas. El objetivo mío es llegarle a más personas. ¿Varon que tú quieres ser famoso? De seguro que no. Quiero enseñarle la doctrina. Sin malicia. Que cuando la gente entiende el mensaje, poder hacer lo que hacía el viejito Gigi, aunque tenía altura, predicaba en contra de lo malo. No como muchos que se han doblado y solamente dan mensajes políticos y mensajes elocuentes y con mucha filosofía. Pero tienen la iglesia llena de escorias. Y Dios necesita a un hombre que no le tenga miedo al diablo ni a pastores usados por el diablo. Y la manera que Dios me pone a predicar esto es porque yo no quería ser predicador. Yo lo que quería ser cadete. Hace siete años, ocho años, acabé en la escuela y no estudié porque todos mis planes que estaban en la academia y me coibió Dios. Me dijo, te necesito para que instruyas al pueblo en la guerra espiritual. Cuando Dios me dio esa palabra, me le revolteé, me le traje, di par de vueltas y maromas, par de flifla. Le dije a Dios, pero ¿por qué tú me lo dices ahora? Después que me cansé de hacer ejercicio, después que me cansé de hacer todo. Después que me maté explicando, exponiendo, siendo el mejor en lo que hacía para... Y Dios me lo enseñó, lo prediqué cerca de por aquí, esto en una iglesia que estaba. Ese ejercicio que Dios me puso a hacer para yo ir a la academia, ahora me sirve para ser predicador. Porque yo no duermo, no como, no hago casi nada y siempre estoy plantado. ¿Por qué? Porque soy un soldado. Tal vez no es la carne, pero sí en el mundo espiritual. Y Dios necesita que yo tenga mi cuerpo fuerte, pero mi carne sujetada. Eso es demasiado fuerte aquí. ¿Alguien puede amor a papá aquí todavía? ¡Gloria a Dios! ¿Alguien puede amor al Dios de los cielos aquí? Entonces, ¿cuál es el punto de esto, varón? Ah, el punto de esto, mis hijos, es que para usted admitir que alguien es de Dios, tiene que el padre revelárselo. Por eso el que no admite quién es de Dios, aún viéndolo, y viendo todo el mundo avanzando y él se queda quieto, haciendo la resistencia, es un espíritu que tiene. Ese es un espíritu anticristo. Ese es un espíritu anti hermano. Ese es el espíritu de Caín. Ese es el espíritu de Saúl. Ese es el espíritu de Asalón. Pero tú no tienes nada de eso porque tú eres la iglesia. Tú tienes el espíritu de Yahweh. Tú tienes al Chucay Bajay. Tú tienes al Todopoderoso, al Leión, al Roy, a Jehová, Rafa, a Cabos, a Bonay, y en los 15 va a Ovelcor, a Arre, Belco, a Sequina. Tú tienes al Todopoderoso. ¿Alguien abora, papá? Y Jesús le dice, oh, tú no podías ver si eso te lo reveló mi padre. Pero ya que tú lo confesaste, Jesús le dice, así como tú dices que yo soy el Cristo, así usted es Pedro. Cuando tú confirmas lo que hay de Dios en otro, Dios confirma lo que hay de Dios en ti. Abre la boca y dale gloria, papá. ¿Hay alguien aquí todavía? Tú eres el Cristo y Jesús le dice, ay, yo soy el Cristo y tú eres Pedro. Anda. Hay alguien aquí que puede aborre la gloria de Dios. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Levanta la mano y abora. Cuando un hermano esté hablando mal de otro, no le haga caso a ese que ese es más del diablo que del diablo que él está hablando. Hay alguien aquí todavía que puede aborar a Dios. ¿Sabes? Pero acá, ¿y la gente que estaban aquí se me están yendo? ¿Por qué se me fue? ¿Por los tacos, por las falditas, por la cosa fue? Esas sillas no se pueden quedar vacías hasta que no se acabe el mensaje. Están locos, ¿eh? Los estudios en mi congregación son de cuatro o cinco horas. Los mensajes son de dos. Esa hora de Dios hay que aprovecharla, hay que nutrirse, de Dios hay que llenarse. ¿Eh? ¿Tú viste la candela que se armó que estábamos corriendo todito? Yo podía entregar el micrófono ahí. Mira, sierva, se acabó la cama. No, el mensaje hay que darlo porque eso es lo que va a reprendir a Satán. Cuando Satán atentó al diablo, Cristo no le dijo vete que y más allá soja. No. Cristo no le dijo se ve el diablo. No, Cristo le dijo vete que a Satán el yu que y va que y tirabo toctabo. Le dijo vete que a Satán porque escrito está el Señor tu Dios adorará y solo a él servirá. Escrito está, no tentará el Señor tu Dios. Escrito está, no solo del pan vive en el hombre. Escrito está, esa es la palabra que hay que por eso es que hay antes que danza y después tú lo ves desbaratado en una discoteca. Levanta la mano y adora. Porque tenían unción y candela pero no tenían fundamentos que Biblia. Estoy acechando que me salgan unos cuantos y que se van. Los pastores tienen una mala maña los de la capital los de aquí son serios. que cuando uno va a ser llamado recogen la iglesia y se van si en la calle yo soy un poco más violento en la calle yo predico un mensaje de guerra espiritual no de ilusión la misma Biblia pero un poco más sangriento ¿sabes? y me vuelvo loco y me tiro de la segunda o de la tercera me gabeo de todo pero el cristiano que la hace en la calle en la calle la paga la sierva dice que sale danzando y hay que arrancar y la cortina no tienen esta cortina la ponemos después pero la sierva que sale danzando y hay que arrancar la cortina para la iglesia no se puede no se puede esas cortinas que te tiran arriba es el pedazo de yarda que le hace falta a tu falda embálate mañana para Duarte y pónsela abre la boca y dale gloria a Dios amén o te está desgreñando el Espíritu Santo quiere el Espíritu Santo que tú enseñes tu cuerpo quiere el Espíritu Santo que tú muestres tu vergüenza en ninguna manera a Dios no le agrava la desnudez alábelo alábelo el que pueda voy a ver lo que se van a poner guapo ahora alábelo el que pueda y hay iglesia donde yo llego que no hay que arrancar la cortina y ella tiene sus toallas preparadas y la agarra una y la agarra una la agarra una trae la cosa a su nombre ríase ríase pero cambie yo no soy un predicador que es malicioso que te digo que te sientas mal ni nada de eso no no mi objetivo es cambiar yo duré 13 años siendo así yo era lo que iba al gimnasio levantaba 200 libras con 15 años que tenía cuadritos encima de los cuadritos que vivía haciendo ejercicio que daban mil pechadas mil 500 abdominales diarias que andaba en el liceo con pesas de 10 libras en los pies y así yo andaba varón y yo también me tiraba yo también si yo también tocaba la cuir y le daba vuelta y tocaba 3 horas yo era lo que no sabía tocar mucho la conga por eso se me levantaba el cuero porque no sabía darle pero botando sangre seguía tocando en la vigilia de hace 10 años atrás quien se acuerda y alguien de ese tiempo en esa vigilia que una señora con un corito duraba 3 horas y el devocional era a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana todavía estaba cantando ahí yo era músico en eso y cuando yo me dañé fue cuando una muchacha que yo estaba enamorado de ella me dijo varón tú eres alto tú con un chisma de cuerpo te pones riqui babá riqui babá cuando me dijo así me embalé para el gimnasio me apreté en uno por los yesitos la co ya yo era un jebito tiraba los palitos para arriba en la batería caía en tiempo le daba la guira todo lo mío era para brillar y una vez dándole en el gimnasio a hombro yo iba a un gimnasio que era una segunda había una sierva que iba pasando haciendo así y yo la vi y ella me miró y me dijo Dios no te quiere ahí yo le dije no te oigo y ella me boció Dios no te quiere ahí yo le dije no te oigo me dijo la sierva que Dios no te quiere ahí no te oigo sierva la sierva me dijo y se fue de repente yo veo que el gimnasio se alborota y cuando el gimnasio se alborota yo digo que pasa están peleando me dice no una loca que quiere subir le digo no le hago caso cuando la loca era una sierva que venía subiendo la segunda del gimnasio va haciendo así ay Amanda y cuando esa sierva pasó había un asunto como el de la onza que tú tienes que pagar para poder cruzar ella pasó un dinero entero y pasó y fue directamente donde yo estaba yo estaba sin camisa y ella me dijo una palabra me dijo Dios me mandó donde ti a decirte que Él no te quiere aquí porque tú eres un varón que va a predicar la sana doctrina y este lugar no es para ti y ella se fue eso fue a mí y yo lo sé que usted puede correr para mantenerse correr no te va a poner a ti atractivo correr va a mantener tu cuerpo libre de grasa con este dolor de sufocamiento de cualquier cosa pero cuando usted va al gimnasio avale a una cosa que es así usted sabe lo que usted está buscando no se haguen loco ¿cuántos están aquí todavía? cuando usted va a buscar lo que le gusta a las mujeres pecho y espalda amén usted sabe lo que usted está provocando así que vamos a ser serio aquí tú el que no quiere cambiar se hace el soldo como yo que me decía no te doy abre la boca ya hay gente que sabe que Dios le está hablando pero no me están oyendo vale levanta la mano alguien tiene que amor a la diosa aquí todavía ya termino ¿qué le dice Jesús? y sobre esta roca edificaré mi iglesia lo católico malinterpretando el texto dicen que la iglesia la edifican sobre Pedro pues estamos muertos si edifican la iglesia sobre Pedro nada más hay que mata a Pedro y si acá están aquí todavía oigo gente hablando si Jesús edifica la iglesia sobre Pedro nada más hay que mata a Pedro desde que le quitan la cabeza crucificado para abajo pues ya se acabó la iglesia no el fundamento Cristo dijo así como tú eres Pedro y sobre ese fundamento de que yo soy el Cristo porque él le respondió primero tú eres el Cristo Jesús le dice sobre así como tú eres Pedro y yo soy el Cristo sobre ese fundamento de que yo soy el Cristo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella por eso Cristo no me dejó la iglesia a mí porque si no me matara el diablo no te la dejó a ti porque si no te matara el diablo él mismo se murió presentó su vida resucitó se levantó se fue y dijo mientras yo viva ustedes vivirán y por eso las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo póngase de pie póngase de pie denle ese aplauso digas conmigo yo soy la iglesia yo soy la iglesia yo soy la iglesia padre gracias predicamos tu palabra la gloria y la honra a Dios es para ti amén al nombre de Cristo a su nombre quiero orar por usted que me invitó quiero orar por la pastora quiero que las dos se pongan aquí delante santo es el Señor aleluya aleluya a su nombre al nombre de Cristo a su nombre a vender un aplauso a Jesús a su nombre al nombre de Cristo quiero hacer una oración por ella quiero que extiendan su mano amén así mismo pasa tú eres el Cristo y tú eres Pedro tú oras por tu hermano así mismo tú recibes fuerza el mundo espiritual es así la matemática es exacta en todos los países pero Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna y todo número multiplicado por cero es cero menos en la matemática de Dios Dios donde no hay nada multiplica por eso entiéndase que nosotros no entendemos como entendería un humano cualquiera porque el hombre natural no percibe lo que está el espíritu quiero orar por ella porque me invita una guerra y levantamiento siempre por eso aquí si hay gente que cambia y me hace caso los demonios estarán enojados contra ella si hay uno que cambia y no todo tiene que cambiar porque no hay todo no todo es tan mal porque hay gente que si Cristo viene se lo lleva otros fueron fortalecidos y otros que estaban débil simplemente se levantaron ahí la maúcha cae lo bueno es que yo sé quienes son ustedes y ustedes son la iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer prevalecer es mantenerse intacta inmóvil se van a quitar de en medio ¿cuántos que están aquí todavía? aleluya levanta tu mano guerrera al cielo ahí nanda la mashala padre gracias Dios de los cielos gracias te pido fuerza para ella ahora en el nombre de Jesús no acepto represalia sigue Dios mío en ella moviéndote de manera sigue moviéndote Dios de manera poverosa y que en el nombre de Jesús te nazaré Dios de los cielos escucha palabra del Dios que me trajo a este lugar así dice el Señor así dice el Señor y muy exaltado y muy exaltado descansa en Dios que todo saldrá bien descansa en Dios que todo saldrá bien solamente tienes que descansar en el Señor y no te apresure a nada no te apresures a nada si Dios tiene el control de todo el primero y el último el Señor es dueño de todo el tiempo el tiempo es de Dios todo es de Dios entonces no te sobresalte no te quesan no lo hagas más 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 descansa en el Señor y tendrás más en tu corazón y tendrás alivio y tendrás alivio entonces descansa en Dios todo el día si algo no pasa es porque Dios no quiso algo como hizo no te sobresalte no lo hagas más no lo hagas más descansa en el Señor descansa en el Señor porque eres el dueño de todo eres el dueño del tiempo eres el dueño del tiempo eres el dueño de todo de todo de todo lo que hay en tu casa él es el dueño porque así tú se lo estableciste así tú se lo estableciste entonces el que quiera cambiar me cambia pero en tu casa le sirve a Dios le sirve a Dios a Dios se hace lo que él diga allí se hace lo que él quiera se apaga lo que se tenga que apagar y se le da si a Dios no le agrada pasaba él es dueño él es dueño él es dueño se todo lo que respirar es Dios solamente háblale a él dale tu queja a él y él sabrá qué hacer él sabrá en qué forma en qué forma va a suceder en la noche no te programes tú misma no lo hagas porque no es agradable nada más y a Dios él es dueño se quiere usarlo úsalo porque Dios te lo entregó Dios sabe por qué situación vamos a pasar día tras día el día de hoy el día de hoy él lo sabe entonces tú lánzate que Dios sea el que controla que Dios sea el dueño de todo que Dios sea el primero y el último en tu vida en tu corazón en tu casa en todo lo tuyo a Dios que agrada los corazones que tengan paz en él que tengan descanso en él que diga Señor qué vamos a hacer hoy Señor cuál es el plan cuál es el motivo de hoy por qué estoy respirando hoy dime Señor por qué situación voy a pasar habla conmigo prepárame necesito que tú me prepares para los que ven que no sea yo mismo que me lance sino que tú haga conforme a tu voluntad a tu plan enseñame dirícame confrontame háblame tú eres tú eres el que necesito en todo pobre gracias dale fuerza reprendo al diablo toma represalia que venga contra ella se ha derribado en el nombre de Jesús de Nazaret que no puede el diablo tocar en su corazón en la perfección en ella Dios lo que debes hacer explote en ella ese ministerio gracioso más coberoso con papilla retrasado maulíneco y que en el nombre de Jesús cual sea para ella Dios nombre de Jesús pastor levanta su mano un rama un rama santa aquí padre gracias alaya así es el eterno que me trajo este lugar dándole voces a tuya también a tuya y a tuya y a tuya y a tuya y a tuya un pilar que no se va a desbaratar que no nació hoy nació hace rato un pilar tan fuerte que se comenzó a ser desde un principio desde un principio y una fortaleza que no es de hoy no es de hoy sino que hace rato ya tenía su pie sobre roca sobre roca sobre firme sobre firme esa rama que no se doble aunque venga el viento que venga anda ya se fundamenta de la roca y tú conoces todo desde el principio y sabes cómo se formaron sabes de qué forma hace de formar dice el Señor con fuego con ese fuego fuerte donde aquí abajo se subía siempre el orto día tras día tú mismo y malo a San decía Señor súbelo hoy más señor hoy más necesito más hoy necesito más hoy más, más pero más fuego más fuego necesito más fuego hoy en el principio Dios Dios a ti te creó Dios a ti te formó te fundamentó la mujer fuerte que no se sabe de qué forma le van a derribar que fue tan fuerte que Dios hizo su principio conoces todo conoces todo todo lo conoces todo lo conoces todo esta iglesia esta iglesia tiene que estar caminando por la línea por la línea y tabán la más 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 tu sierva ahora levanta su mano todo el que está aquí ahora alanda ya tomando aquí más toma abre gracias por estos hermanos que están aquí ahora sigue entregando fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos sigue levantando sigue restaurando yo no voy a hablar por nadie cuando suelte el micrófono aproveche ahora que voy a hablar por usted el que necesite fuerza que levante esa mano el que necesite fortaleza que levante esa mano gloria a Dios esta iglesia Dios la quiere caminando por la línea y va a levantar gente desde hoy que van a ser escuderos fuertes que van a desviar con enviación con ataque satánico con ataque antagónico alguien tiene que amor a la Dios las de iglesia invitaba levanten su mano porque vamos a reforzar estas paredes vamos a reforzar estas botrinas vamos a reforzar gloria acá hay gente que Dios la trajo de otro lugar y fue para que peleen a una con esta iglesia para que ayude a esta iglesia a vencer somos la iglesia y vamos a pelear hoy oh gloria se están activando guerreros ahora mueve su brazo ahora y dale la gloria al Dios de los cielos el poder de Dios ahora se mueve el poder de Dios ahora siento que sube fuego desde las paredes siento que sube fuego aquí acá hay gente que Dios lo está tocando ahora acá hay gente que Dios lo está moviendo ahora defiende esta pastora ahora defiende esta congregación ahora defiende esto que quieres ahora habla y rey abre la boca y ahora suelta la lengua de monte suelta la lengua india suelta la lengua hebrea ahora hay santa y viva ahora en el nombre de Jesús yo sé que aquí hay una iglesia de fuego sé que es una iglesia de candela sé que es una iglesia porque hay venta mejor amor amores entonces amor al cable porque los diablos caerán los yugos caerán las paredes de bronce serán derribadas como en los que hace guerra serán carcelados Dios alguien tiene que adorar la gloria de todo poderoso a ti alguien tiene que adorar la gloria de todo poderoso ahora padre dale fuerza dale fortaleza dale fuerza de tu fuerza Dios para que puedan estar firmes respeto al diablo todo ataque toda barrera toda fuerza antagónica toda pereza toda debilidad a gente que cuando llega a la iglesia le da dolor de cabeza yo reprendo esos diablos esa influencia y la maiza hay gente que no sabe que es un detector de memorios que ellos vienen cuando llegan a la iglesia y como que no pueden respirar cuando llegan a la iglesia y como que le da dolor de cabeza eso es Dios mostrándote que hay guerra eso es Dios para que tú sientas que hay batalla que no puede ser tarde para la banda eso es Dios que te lo muestra y ahora tus manos se prenden en fuego para que corten las maldiciones para que corten las enviaciones laiza abre la boca guerrera sacúdate arriba ahora fai le arrabaluá le arrabaluá le arrabaluá le arrabaluá a gente que se le duerme en las piernas a gente que siente puyón en el corazón eso es guerra eso es ataque en la iglesia por eso es que Dios te pone a ti a moverte de un lugar a otro eso es que tú sientes en la casa que trae a los trates eso es bueno hermano son demonios que tienen de baratar tu casa tienen de baratar cuando va con tu pie y dile yo no vuelvo yo estoy llorando va a avanzar Dios va a dios del cielo ahora clamo por fuerza para ellos Dios de los cielos les prediqué tu palabra clara y precisa para que puedan oírla y vivir ayúdame a mí a vivirla día a día de mi vida para que cuando esto acabe yo pueda estar firme al punto de mis hermanos en el nombre de Jesús amén y amén le doy un buen aplauso al Señor levanten la mano los cristianos corran un rostito los cristianos levanten la mano corran los cristianos levanten la mano levanten la mano los cristianos que bueno somos cristianos por aquí somos cristianos somos cristianos por aquí también somos cristianos que bueno que bueno somos cristianos por aquí atrás a Dios vea Lo que aparece en el río. Arregles. Y de Jesús lo que era, ¿sabes? Páres en el río que hace el problema. El problema está en que tú pareces no seas. Pero si tú eres y pareces que está todo bien. Cristóbal atacó los de afuera que los escribas. Le dijo, el problema es que por fuera también y por dentro más. Si tú por dentro estás bien, estás bien, camine bien, parezca y sea. ¿Cuánto dicen a mí? No sea como yo cuando jugaba pelotas. Y hasta luego me metían a jugar, me ensuciaba el domingo. Y bajaba así con los que jugaban, ensuciaba el domingo. Sentando para que la gente crea que yo jugaba pelotas. Si usted no jugó, no se ponga ropa. Si usted no ha, no es, no se evita como tal. Porque religiosidad no es el Dicenato. Religiosidad es parecer algo que tú no es. Un aplauso al papá. Un aplauso al papá con vida. A la persona que entendió un gozo para mí estar con la vida. Ah, pero el segundo está acá. Muy gracias. Sí, a veces nos estaba olvidando. Sí, pero estamos aquí mañana. A la persona que entendió un gozo para mí estar con la vida. Si quieren seguir apartando un gozo para mí, vengan para allá. Un aplauso al Señor, las personas que nos ayudan a la vida. Dios nos ayudan a la vida. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos cubra y nos proteja. Amén. Cada día para que siga haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Gloria en nombre del Señor.